Parte número 7, James y el melocotón gigante. Quiero felicitarlos. Me siento muy orgullosa de ustedes. Hemos llegado muy lejos con nuestra historia y seguimos. Hay algo que creo que podríamos intentar, dijo lentamente James Henry Trotter. No sé si funcionará. Dínoslo, gritó el gusano. Dínoslo enseguida. Intentaremos cualquier cosa que nos digas, dijo el cien pies. Pero date prisa. Date prisa. Date prisa. Callad y que hable el chico, ordenó la mariquita. Sigue James. Todos se apretujaron a su alrededor. Se hizo una pequeña pausa. Vamos, gritaron excitados. Vamos. Y mientras esperaban, se oía el fragor de los tiburones chapoteando alrededor del melocotón. Era casi como para volverse loco. Vamos, James, dijo la mariquita, suplicante. Yo, bueno, me parece que después de todo no es una buena idea. Musitó James, moviendo la cabeza. Lo siento. No me acordé de que no tenemos cuerda y que para que la idea funcione necesitamos cientos de metros de cuerda. ¿Qué tipo de cuerda? Preguntó curioso el viejo saltamontes verde. Cualquiera, con tal de que sea larga y resistente. Pero hijo, de eso es exactamente de lo que no carecemos. Tenemos exactamente lo que necesitas. ¿Cómo? ¿Dónde? El gusano de seda, exclamó el viejo saltamontes verde. ¿No has visto el gusano de seda? Aunque está abajo, no se mueve para nada. Se pasa el día durmiendo, pero se le puede despertar y hacer que se ponga a tejer. ¿Y yo qué? Dijo la araña. ¿Puedo tejer tan bien como cualquier gusano de seda? Es más, incluso puedo hacer telas. ¿Podría ser lo suficientemente grande entre los dos? Preguntó James. Tanto como quieras. Y rápido, desde luego. ¿Y será resistente? Lo más resistente que existe. Será una... Será tan gorda como un dedo tuyo. Pero, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres hacer? Voy a levantar el melocotón del agua, dijo James decidido. ¿Estás loco? Exclamó el gusano. Es nuestra única oportunidad. El chico está loco. Es una broma. Está de broma. Continúa, James, dijo la mariquita con voz suave. ¿Cómo vas a conseguirlo? Mira, aquí les voy a explicar la idea. James, vamos a ver. Con unos ganchos en el cielo, me imagino, dijo el cien pies burlón. Con gaviotas, dijo James, calmoso. Hay montones de ellas, mirada ahí arriba. Todos miraron y vieron una inmensa bandada de gaviotas volando en círculo por encima de ellos. Voy a coger una cuerda larga de seda, prosiguió James. Y con ella voy a enlazar a una gaviota por el cuello. Después ataré el otro extremo al rabo del melocotón, dijo, señalando al rabo del melocotón, que se levantaba como un corto y grueso mastil en medio de la cubierta. Después enlazaré de la misma forma otra gaviota, después otra y otra. Es ridículo, exclamaron nosotros. Absurdo. Es un disparate, un desatino, una locura. Y el viejo Santa Montes Verde dijo, ¿Cómo van a poder levantar unas cuantas gaviotas, una cosa tan enorme como esta, como nosotros, con nosotros incluidos? Se necesitarán cientos, miles. No hay escasez de gaviotas, respondió James. Comprobadlo vosotros mismos. Probablemente necesitemos 400, 500, 600, quizás incluso mil. No lo sé. Lo que haré será irlas atando al rabo del melocotón hasta que nos levantemos como un globo. Si le atáis a alguien globos suficientes, quiere decir que todo lo que necesita se elevará. Y una gaviota tiene mucha más fuerza de elevación que un globo. Lo único que necesitamos es disponer del tiempo necesario antes de que nos hundan los tiburones. Estás totalmente fuera de tus cabales, dijo el gusano. ¿Cómo vas a hacer para meter un lazo por la cabeza de esa gaviota? ¿Vas a ir volando? El chico está chiflado, comentó el cien pies. Dejadlo acabar, dijo la mariquita. Sigue James. ¿Cómo vas a conseguirlo? Con un cebo. ¿Un cebo? ¿Qué cebo? Pues un gusano. A las gaviotas les encantan los gusanos. No lo sabías y afortunadamente nosotros tenemos el gusano más grande, gordo, rosado y jugoso del mundo. No digas, dijo el gusano ofendido. Ya oí más que suficiente. Continúa, dijo nosotros, empezando a interesarse. Continúa. Las gaviotas ya lo han visto, prosiguió James. Por eso hay tantas volando en círculo, pero no se atreven a bajar por el mientras estemos de más aquí. Así que ya basta, dice el gusano. Basta, basta, basta. No me convences. Me niego. Me, me, me. ¡Calla! Dijo el cien pies. Y métete en tus asuntos. A mí me gusta el plan. Querido gusano, de todas, todas te van a devorar. De todas formas te van a devorar. ¿Qué más te da que sean los tiburones o las gaviotas? No lo haré. ¿Por qué no escuchamos primero cuál es el plan completo? Dijo el viejo saltamontes verde. Me importa un pito cuál sea el resto del plan, gritó el gusano. No quiero ser picoteado hasta la muerte por un puñado de gaviotas. Serías un mártir, dijo el cien pies. Y yo ya respeta, y yo te respetaría durante el resto de mis días. Yo también, dijo la araña, y tu nombre saldría en todos los periódicos. Un gusano da su vida para salvar la de sus compañeros. Pero es que no tiene que ser dar su vida, les dijo James. Oídme bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es una idea realmente brillante, exclamó el viejo saltamontes verde cuando James explicó todo el plan. El chico es un genio, sentenció el cien pies. Después de todo, voy a poder seguir con las botas puestas. Oh, me van a destrozar a picotazos, gimió el pobre gusano. No, ¿qué va? Sí, lo sé muy bien. Y lo peor de todo es que ni las veré venir a atacarme porque no tengo ojos. James se le acercó y le echó cariñosamente un brazo alrededor. No permitiré que te toquen. Le tranquilizó. Te prometo que no lo permitiré, pero tenemos que darnos prisa. Mirad abajo. Ahora bien, más tiburones que antes en torno al melocotón. El mar era un hervidero de ellos. Debía de haber por lo menos noventa o cien. Y a los tripulantes del melocotón les daba la impresión de que éste se hundía más y más. Compañía, atención, gritó James. Manos a la obra. No tenemos ni un momento que perder. Ahora era el capitán y todos lo aceptaban y estaban dispuestos a cumplir sus órdenes. Todos abajo, excepto el gusano, ordenó. Sí, inmediatamente, dijeron todos, dirigiéndose al pasadizo. Vamos, deprisa. Y tú cien pies, dijo James. Vete abajo y haz que el gusano de cera se ponga a trabajar inmediatamente. Dile que teja como lo ha hecho en su vida. Nuestras vidas dependen de ello. Y lo mismo te digo a ti, araña. Poneos a tejer sin pérdida de tiempo. Mira, James se convirtió en el capitán de todos, dando órdenes. Muy bien. A los pocos minutos, todo estaba listo. En la cubierta del melocotón reinaba la más absoluta tranquilidad. No se veía a nadie, a nadie excepto al gusano. La mitad del gusano, que parecía una gran salchicha gorda y rosada, reposaba plácidamente al sol. Y para que la dieran las gaviotas, la otra mitad colgaba en el interior del túnel. Dice, James estaba agazapado al lado del gusano en la entrada del agujero. Esperando a la primera gaviota, en sus manos llevaba un lazo corredizo de seda. El viejo saltamontes verde y la mariquita estaban un poco más abajo, sujetando la cola del gusano y dispuestos a tirar de él tan pronto como James diera la orden. Y aún más abajo, en el interior del hueso del melocotón, el gusano de la luz iluminaba la estancia para que los dos tejedores, el gusano de seda y la araña, pudieran ver lo que hacían. El cien pies estaba también ahí arrengándoles acaloradamente para que no cesaran ni por un momento en la labor. Y de vez en cuando James podía oír su voz gritando, ¡Teje, gusano de seda! ¡Teje, gordo, bruto, perezoso! ¡Más rápido! ¡O te echaré a los tiburones! ¡Más no, nice! Ahí viene la primera gaviota, susurró James. ¡Esta! ¡Estate quieto ahora, gusano! ¡No te muevas! ¡Y vosotros listos para tirar de él! ¡Por favor, no dejes que me pique, robó el gusano! ¡No te preocupes! ¡No lo permitiré, silencioso! ¡Silencio! Por el rabillo del ojo, James vio como la gaviota se lanzaba en el picado hacia el gusano y de pronto la tuvo tan cerca que pudo ver sus pequeños ojos negros y su pico curvado. Llevaba el pico abierto, dispuesta a arrancar un buen trozo de carne del lomo del gusano. ¡Tirad! Gritó James. El viejo saltamontes verde y la mariquita dieron un violento tirón a la cola del gusano. Y como por arte de magia, el gusano desapareció en el interior del túnel. Al mismo tiempo, se alzó la mano de James y la gaviota se metió de cabeza en el lazo de seda. El lazo que había sido hecho con gran pericia se apretó lo justo, pero no demasiado, en torno al cuello y la gaviota quedó apresada. ¡Hurra! Gritó el viejo saltamontes verde, sacando la cabeza por el agujero. ¡Buen tiro, James! La gaviota se elevó en el aire y James soltó cuerda. Cuando había soltado unos 50 metros, ató la cuerda al rabo del melocotón. ¡Vamos por la otra! Gritó. ¡Arriba otra vez, gusano! ¡Si empiezas, dame más cuerda! ¡Esto no me gusta nada, Jimmy el gusano! ¡Falló por poco! ¡Incluso noté cómo el aire me rozaba el lomo cuando me pasó por encima! ¡Wow! Esto se pone más interesante. ¡Miren! Y seguimos con nuestra siguiente parte. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!